¿Qué balance haces de este último partido de la gira? Un balance negativo, más que nada porque sabíamos que en el contexto si iba a jugar este partido no era el ideal. Porque me terminó llevando tres jugadores lesionados, sabíamos que estábamos en un pico muy alto de fatiga, en un esfuerzo muy grande y bueno, por eso la decisión a veces de armar dos equipos, de no exponerlos demasiados a los jugadores porque venían muy cargados y bueno, lamentablemente terminamos llevándonos eso. Y después de lo futbolístico es un partido que algunas cosas las intentamos, otra nos costó, nos faltó movilidad y armonía, ser un equipo más compacto como lo habíamos mostrado en los amistosos anteriores y hubo una lástima ese gol en el final, más allá de que me parecía que era falta Ramos Mingo de Braguieri cuando va a rechazar la pelota y bueno, lo mismo por ahí me pareció una jugada de penal de Carlos en el primer tiempo, una jugada de Fula Mauro en el segundo, pero son detalles. O sea, yo digo que más allá de eso, lo que más lamento son las lesiones que nos llevamos. Vamos a ver Lisandro y Paolo cuando lleguemos y le hagan los estudios a ver qué lesiones tiene y bueno, Benedetto que fue recurrente esa tendinitis en el Aquiles. Así que bueno, llegar a Buenos Aires después de esta larga gira a tratar de prepararnos para lo que viene.